Nacional del Orgullo, en este ambiente festivo de tolerancia, de pluralidad, abierto, diverso y sobre todo lleno de color para reivindicar la dignidad de este colectivo, para defender el derecho a que cada uno pueda amar libremente sin tener que ser discriminado ni tampoco señalado por ello. Estamos todos y todas aquí porque queremos un más canales igualitario y diverso. Desde 1969, año que marca el inicio del movimiento de liberación homosexual, es mucho el camino recorrido, pero es aún más largo el que queda por recorrer. Aún existen países en el mundo donde es delito ser homosexual, donde puede suponer penas de cárcel y en algunos de ellos hasta la pena de muerte, donde las personas estamos aquí hoy por todos aquellos que no pueden estar, porque incluso a pesar de la garantía de derechos en países como el nuestro, el miedo al rechazo, el miedo a la discriminación hace que muchas personas no puedan permitirse la aceptación pública de su propia condición sexual. Hasta el camino más largo se inicia con un solo paso y este ayuntamiento ha decidido dar ese paso, con la celebración de este primer Summer Ray Fox, dando un paso más hacia la tolerancia y a la normalización, un paso hacia la eliminación de estereotipos y estigmas, ir construyendo el camino hacia la tolerancia, también desde el órbito educativo, porque justo es en el entorno educativo donde se sigue ejerciendo mayor discriminación hacia la diferencia en la orientación o en la identidad sexual. Voy terminando. A vosotros.